Han dicho aquí estamos, para marcar la diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos el talento, este talento tan hermoso. Marcar la diferencia donde ustedes estén. Porque a lo mejor muchos no creen que el baile puede dar o puede dar algo. Pero si nosotros lo hacemos positivamente, lo hacemos para marcar la diferencia, crean que es mucho. Así que con nosotros, Toro Family. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen este aplauso! que se escuche, que se escuche el aplauso para todo Juan Melín a ver, Franky, ven acá es porque ustedes se van si el director no se baja ustedes no van que que quisieron ustedes llevarnos con esta coreografía bueno, primero que nada buenas tardes, que me bendiga lo que hicimos ya con esta vez yo creo que es algo que pasa día a día en nuestra sociedad la base de la sociedad es la familia si la familia no está bien la sociedad no está bien y realmente la sociedad no está bien si trabajamos en nuestra familia en nuestros hijos vamos a tener una mejor Venezuela vamos a tener un buen país vamos a hacer una mejor Venezuela gracias 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 gracias